En particular asumía, ahora lo asume el mismo trabajador, la misma trabajadora, en términos de costos de energía, en términos de aparatos como estos, los computadores, en términos de desgaste. Porque esas sesiones van muchas veces más allá de ocho horas, etc. Hay una nueva realidad de explotación a través del teletrabajo. Pero la inmensa mayoría de las personas ni siquiera eso, tenían acceso. Y por tanto, al quedar sin ingresos, necesitaba de una fuerte política social. Y del otro lado, el tema de la infraestructura hospitalaria y su personal, pues necesitaba de unas fuertes inversiones públicas. Y sobre todo, de un cambio de modelo en el quehacer de la salud. Sobre todo, en la mayoría de los países donde se privatizó un derecho que nunca debió ser privatizado, el derecho a la salud. Y ese es, digamos, el panorama. El panorama en general, los países que pudieron hacer bien su cuarentena, que tenían fuertes sistemas de salud pública. Sobre todo, un fuerte aparato de medicina preventiva, de carácter público, hasta el día de hoy, han salido bien, digamos. Entre las circunstancias dramáticas, sus estándares de enfermedad, de muerte, son muchísimo mejores que los de los países que tenían su sistema de salud privatizado. Y adicionalmente, si sus líderes políticos resolvieron no hacer cuarentena o debilitarla al máximo, bajo el plurito de mantener las ganancias y el capitalismo en movimiento. Por eso hoy, el resultado mundial muestra que prácticamente en los países de los autócratas, los niveles de enfermedad y de muerte son altísimos, muy por encima de cómo comenzó la enfermedad. Estados Unidos, Brasil, la misma Rusia. Los países que tenían fuerte modelo preventivo, así a muchos no nos guste mencionarlo, pero así es. A mí me gusta mencionarlo, pero hay personas que les disgusta. Sus resultados son positivos. Por ejemplo, Costa Rica, que es un paladín de la medicina preventiva. Primero fue Costa Rica, después le siguió Cuba, y Cuba también está muy bien. Todos los muertos que ha habido en Cuba, en toda la pandemia, 84 en total, ya son los que Colombia hace en un solo día. Le ha ido bien a Argentina relativamente, le ha ido bien a Venezuela, con la extrañeza de todos, porque además es un país bloqueado y sin mayores recursos, podía estar prácticamente expósito a un desastre. Y el modelo preventivo que construyó antes, le ha servido para protegerse con resultados muy buenos. Le fue muy bien a Alemania, con un fuerte aparato de salud pública. Le fue bien al sur de Italia, a pesar del desastre en el norte, precisamente por eso mismo. En general, uno podría trazar un mapa geográfico del mundo, y encontrar que los países que mejor pudieron soportar la pandemia hasta el momento son aquellos que tienen modelos de salud preventiva y una fuerte presencia del Estado en su salud. Del primer lado, o sea, del lado de la cuarentena, lo mismo. Países que lograron, a través de su política social, aguantar cuarentenas lo más estrictas posible. China, la primera, que logra solventar su problema con relativa eficacia. Lo hizo Singapur, lo hizo Corea del Sur, lo hizo Europa, en cierta forma, con muchas ambivalencias. Cuando estaba la epidemia en Europa, en su furor, Inglaterra fue la primera con Suecia en mencionar que era preferible abrir la economía que mantener las cuarentenas. Hoy es de los países con mayor contagio. En el movimiento, el señor Trump fue el primero, atacando a la OMS, haciendo del tema de la pandemia una guerra geopolítica. Y decidió debilitar al máximo la cuarentena que había por Estados, en su propio país, eso lo siguió de inmediato Bolsonaro, de inmediato lo siguió Duque. Y empezó a plantearse levantar las cuarentenas, aún sí que la enfermedad estuviera en su bajo. Hay unos científicos que dicen que nosotros no podemos hablar de post-pandemia, sino de pandemia intermitente. Pues antes de pasar el primer bajón de la epidemia, ya abrieron las economías buscando ganancias y buscando que no se quiebren numerosas corporaciones y han puesto en riesgo la salud de la población. Hoy, las estadísticas muestran un crecimiento espectacular de la pandemia y del número de muertos. En Colombia, que sigue los pasos de los Estados Unidos, la cuarentena literalmente no existió. Un simulacro en Bogotá, un intento de hacerla a nivel nacional, que duró apenas tres semanas. Y una vez los indicadores económicos empezaron a mostrar su debilidad, el gobierno no dio el paso que tocaba, que era la política social. Y esa política social que nos aferriza aquí en Colombia y allá, pues implicaba mínimo tres hechos. Uno, el pago de nóminas por parte del Estado. Eso hubiera detenido la avalancha del desempleo. Ya es tarde, ya se produjo millones de desempleos en el país. Pero el pago de nóminas por parte del Estado hubiera podido aguantar eso. Dos, lo que llaman renta básica, mínima básica, que sobre todo para la población ya desempleada y la que no tiene empleo, que es la más de la mitad, en la economía informal, etcétera, hubiera sido importante. El ministro de Hacienda rechazó ese objetivo. Después hablaremos de este tema de la renta mínima básica. No podía llegar sino quienes tuvieran algún tipo de relación con el sistema financiero. Una fuerte capa de la población más pobre no tiene ni siquiera esa relación. Y por tanto allí también era importante una política social que yo defendí, me parece más fácil de hacer, etcétera, que es lo que yo llamo sustentar la política social en términos de derechos universales, transitorios, durante la pandemia. El derecho a no pagar las deudas, el derecho a no pagar arriendo, el derecho a no pagar servicios públicos, por lo menos durante los meses de una cuarentena, lo que hubiera podido aliviar a empresarios y sobre todo a ciudadanos y ciudadanas en su confinamiento. Como el gobierno le tuvo pavor el porcentaje del ahorro público y privado del país para poderla sostener, es decir, hubiera implicado una redistribución de la riqueza en favor de la gente, el gobierno prefirió fue, por una parte, aprovechar la pandemia para profundizar el modelo que ellos han defendido y que básicamente es una captura de rentas y de riqueza en manos de dueños de bancos y mega narcoterratenientes que al final son lo mismo. Los dueños de bancos se han vuelto grandes terratenientes del país. Y los decretos están organizados en esa función, digamos, de entregar riqueza. Un estudio de la Universidad de los Andes dice que es probable que a fin de este año el índice Gini, como se mide la desigualdad social, llegue a 0.60, quizás el más alto en la historia estadística de Colombia, muy similar al que alcanzó una vez en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La pandemia, en vez de producir una redistribución de riqueza en favor de la gente que lo necesitaba para mantener la cuarentena, fue al revés. Es un flujo de riqueza hacia los propietarios de bancos y grandes corporaciones. Eso obviamente no podía sostener ninguna cuarentena y las decisiones del gobierno que se vienen dando desde hace semanas es levantarla, levantarla paulatinamente. Los alcaldías locales no tienen mayor juego ahí y siguen la política de Duque y eso hace que un mayor núcleo de la población entre en contacto con el virus. Por otra parte, el fortalecimiento hospitalario en Colombia no existió. Lo que hicieron fue tratar de que la ley 100 de mercantilización de la salud le diera las respuestas. Eso se hizo en Bogotá, eso se hizo a nivel nacional. Seis meses de pandemia no han comprado ningún respirador en ninguna de las grandes ciudades fuera de Cali. y el gobierno nacional los compró tardíamente, hizo unos contratos con intermediación para comprarlos hacia final de marzo y principios de abril, pero apenas se han llegado 70 y ya estamos en la cuesta ascendente de esta pandemia. No parece que vayan a llegar grandes cantidades por lo menos hasta agosto, lo cual significa que ya mucha gente va a morir, casi centenares, quizás miles, porque los gobiernos, tanto nacional como los locales, no, en seis meses, no tomaron las decisiones de fortalecimiento de la red hospitalaria que se necesitaba. Y llegamos ya en este impacto de la pandemia a aclarar varias cosas que a nuestra manera de ver vienen generando dificultades y entre otras cosas movilización de la gente, porque no hay una distribución real de esos recursos que se supone está brindando el Estado y lo que se ha generado es un proceso de politiquería, pero además del proceso de politiquería un proceso de corrupción. O sea, no hay unos niveles del Estado que permita ser un cernidor para que realmente llegue esta situación a los casos concretos de la población más necesitada. Por eso es que nos parece que hay una situación bien grave desde el punto de vista de los hogares. O sea, hoy, si se quiere, aquí la pandemia desnudó la realidad del país y desnudó la realidad del país es que mostró cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema educativo, el agua potable, el saneamiento básico. ¿Cuáles son sus propuestas para ese tipo de circunstancias concretas? Porque hay que tomar unas decisiones hoy o si no la gente se va a desbordar y nos vamos a ir para la calle y eso va a ser a mi manera de ver mucho más riesgoso. No, ya es evidente que la gente está en la calle. Eso, digamos, los que nos mantenemos en confinamiento en realidad porque tendrían, tenemos algún tipo de privilegio que nos permite sobrevivir encerrados. Pero esa es la minoría de la población colombiana, la inmensa mayoría de la gente realmente ha tenido por obligación que salir a defenderse, a ver cómo sobrevive. Ese es el caso de Barranquilla, ¿no? Que es incluso más alarmante que el de Bogotá, no tanto por el volumen, porque Bogotá sigue manteniendo las más tasas, más altas niveles de contagio, sino por ya en relación a su población mucho más pequeña la tragedia que empieza a existir en el Atlántico y en Bolívar, en Cartagena, ya es manifiesta. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Pues porque la gente allá en una proporción aún mayor que las personas en las grandes ciudades del mundo andino, pues vivían del rebusque, vivían del rebusque y la cuarentena sin política social, pues los lleva a la salida a la calle a buscar cómo comer y eso ha disparado completamente el nivel de contagio en la ciudad de Barranquilla. Es muy paradójico porque durante muchos años Uribe, siendo presidente y gobierno de Santos con Vargas Lleras y le metieron mucho dinero a la tesis del modelo de salud de Barranquilla que consistía en la privatización total, era como el máximo de la ley 100, el máximo que se esperaba, privatizaron toda su red pública hospitalaria y todo se tramitó a través de EPS. Ellos se enfanaban de que tenían el 100% de la población cubierta por seguro, todos sabemos que tener un cambio en el seguro no se tiene en la salud, y la prensa se dedicó a mostrar eso como el gran genio de la administración, el señor Char. Se mostraban las fotos del norte barranquillero lleno de edificios nuevos y el sistema de salud completamente privatizado y fíjese la realidad de hoy. La realidad de hoy es que no había política social. El Estado no sabe dónde están los pobres. como nunca se preocuparon de los pobres, ¿cierto? Esa no era su preocupación. El Estado y la banca privada pues lo que se interesaba era por la clase media, media alta y por sus amigos de la gran aristocracia, de la plutocracia del país y eso es una minoría de la población. Ellos sí saben, el Estado sabe dónde está esa población, sabe sus cuentas corrientes, sus cuentas de ahorros, las declaraciones de renta que consignan en la banca, hay una base informativa, pero en la inmensa mayoría de la población que no pertenece a estos estratos sociales, el Estado no tiene ni idea dónde está la gente y nunca le preocupó y entonces cuando llega la pandemia y tiene que responder así sea con un mercado en la casa de un hogar de estas personas pues no saben ni dónde quedan. No tenían bases de datos, no tenían información, en Bogotá no saben dónde están los pobres en forma particular, toda esa política de focalización que era la política neoliberal y que habían utilizado era para comprar votos en realidad a través de familias en acción pues se desbarató cuando tenían frente a sí 10 millones de las 15 millones de familias que hay en Colombia para atender y para tratar de ayudar socialmente para cuidar la cuarentena cuando se dieron cuenta y no tenían ni idea de dónde vivían esas 10 millones de personas y cómo llegar a ellas directamente pues desmantelaron la cuarentena pero esto demuestra la inmensa debilidad del Estado y de su política social. Total es que y Barranquilla es como el mejor el ejemplo más dramático la incapacidad del Estado para desarrollar una política social quedó desnuda esa es la desnudez del poder y se dedicaron a lo que sabían hacer trasladar recursos a la banca punto y de la banca a los dueños de la banca que obviamente ahí van ganando tenemos ya que hacia el mes de marzo ellos a través de lo que se llama la la repartición de dividendos que es la forma como se llama la el que de la empresa sale el dinero ya hacia los propietarios de la empresa en esa repartición de dividendos más de 7 u 8 billones de pesos mientras la gente estaba aguantando ya dentro de las casas hambre estos tipos tomaron la decisión de repartir dividendos en 7 u 8 billones de pesos que se echaron al bolsillo y se fueron Luis Carlos Darmiento se compró con eso un banco en Centroamérica y ese es su mundo ese mundo no le interesa que le pase al resto a su país ese tipo de capital realmente no tiene país no tiene patria el resto de los colombianos entonces está prácticamente llevado y prácticamente cuidándose de sí mismos y por sí mismos porque ya no hay estado para la pandemia el gobierno delegó a los alcaldes y los alcaldes de la inmensa mayoría no tienen recursos excepto Bogotá y alguna otra ciudad Medellín le ha ido bien en eso digamos ha logrado contener la enfermedad en Bogotá pues tenemos cada vez cifras más dramáticas la alcaldía de Bogotá no compró un solo unidad de cuidado intensivo en todos estos seis meses ni un pensando que las CPS iban a resolver el problema delegó en las CPS la responsabilidad de la pandemia y el resultado hoy pues ya ustedes lo saben ya vamos hacia la alerta roja rápidamente el último discurso de Claudio ayer con el ministro de salud era que prácticamente delegaban el ministro de salud la responsabilidad que llegaran esas UCI y el ministro de salud que a todos le dice sí la verdad es que no tiene cómo resolver el problema si no le cumplen los contratistas y es muy difícil que le cumplen los contratistas porque el mercado de unidades de cuidados intensivos del mundo está completamente pilateado a estas alturas de esta situación mundial entonces la política social falló rotundamente ahora si uno mira claro una renta mínima básica el pago estatal de nómina 100% que también les hubiera costado trabajo porque tampoco saben ni siquiera dónde están las pequeñas empresas que son la mayoría y son las que más puestos de trabajo tienen en Colombia pero digamos ni siquiera acercarse a un pago estatal de nómina y a una renta mínima básica acceder así que la situación sí va a ser dramática ya lo es pero digamos se va a poner todavía peor porque con el crecimiento de la muerte en dos semanas tres semanas la presión por volver al confinamiento total va a ser muy alta y el gobierno no puede hacerlo si no tiene una política social fuerte así que aquí hay todo un conflicto toda una situación de tensión política de lucha social que deberíamos desarrollar de alguna manera porque si no realmente los guarismos de Colombia van a ser semejantes a los de Perú ya superaron los de Ecuador un número de contagiados pasarán por encima de los de Chile es decir tendremos una situación que quedará como una herida gravísima en la historia de la sociedad pública Carlos Paz bueno doctor Gustavo nuevamente muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos los compañeros que en este momento están viendo este Facebook Live de Movimiento Político Sindical y Social si podemos muchas gracias nuevamente por estar con nosotros saludo especial a los compañeros de Barranquilla de La Guajira de Santa Marta que estamos viendo por acá de Bogotá del Valle del Cauca de Nariño del Putumayo compañeros también de Los Santanderes compañeros de todos en este momento acá y doctor Gustavo hablando de educación reconoce que la ministra de educación ha salido con una serie de circulares la circular 11 la circular 12 y este fin de semana salió con los protocolos para el ingreso de los niños y los maestros a las instituciones educativas y seguir allí con las clases ella la llama no presencial sino de una forma la alternancia que llama ella para el magisterio colombiano hemos salido en dos días de distintas semanas a protestar no solamente por la alternancia que quiere montar la ministra y el gobierno nacional sino también por la serie de decretos que mencionaba Carlos y que usted muy claramente ha expuesto y ha argumentado por qué están haciendo esto y en contra de quiénes pero para nosotros es muy preocupante la situación porque los niños que son la base de este pueblo van a correr un riesgo muy grande los docentes que es la parte académica del pueblo colombiano van a correr un problema demasiado importante y los servicios de salud del magisterio y los servicios de salud a nivel nacional como usted lo menciona son precarios no hay UCI no hay donde atender si llegase y además si nos vamos dando cuenta desde que comenzó el primer síntoma a hoy el pico ha subido demasiado y todavía no ha llegado al pico como lo mencionan los expertos en salud ¿qué propuesta hay del Congreso de la República y en especial de usted con estas medidas que está tomando el Ministerio de Educación y la ministra? FECODE sigue insistiendo en no el ingreso a las instituciones educativas vamos a la desobediencia civil con Carlos Rivas y conmigo estamos proponiendo desobediencia civil y no engranzar a ellas ¿usted qué opina doctor Petro? Gustavo y escúseme sería una cosa muy importante nosotros creemos que no están dadas las condiciones de bioseguridad para regresar si no están dadas entre 50 y 60 mil que son los trabajadores de la salud ¿cómo será el regreso a las instituciones educativas para complementar la pregunta que hizo Carlos? Y además doctor discúlpeme el sistema general de participaciones y perdóneme doctor Gustavo sistema general de participaciones se sabe que nosotros lo hemos peleado y hoy en día se ha visto la necesidad de que el sistema general de participaciones tiene que hacerse la reforma constitucional porque agua potable saneamiento básico salud y educación son los más importantes en Colombia y los que tienen la deficiencia más grande sí digamos yo quisiera mostrarles un cuadro pero no sé si se puede aquí en en screen que llaman pero eso depende del modelador dilenita nos ayude a ver digamos que de las cosas positivas que quedan en el en el en el porque toda crisis digamos igual que muestra y desnuda lo terrible que tenemos también muestra unas posibilidades unas soluciones que van dando la gente que van dando los países que se van estableciendo como salidas a una a un problema complejo y duro en en la cuarentena hemos tenido el tema de de la educación a distancia como un intento de resolver el problema de educación en la niñez y en la juventud que en muchos países pues ha sido realmente un sustituto de la presencia en los colegios física digamos ahí que hemos que observamos que indudablemente la educación a distancia puede ser complementaria ya en otros momentos de la vida nos podría ayudar a solucionar aspectos importantes del sistema educativo colombiano en la educación superior y en la y en la demás Gustavo ya le he aplicado la pantalla ¿ya puedo? sí a ver no veo lo mismo pero voy a seguir ya no la presentemos bueno hágale Gustavo entonces digamos este tema de la educación es distancia que hay que profundizar más etcétera pues primero demuestra que no sustituían al maestro que era uno de los de los problemas de las preocupaciones centrales tampoco sustituye la educación presencial puede ser complementaria en la idea de por ejemplo un sistema de educación superior universal para toda la juventud puede ser importante pero ¿qué falla nos mostró? la inconectividad de la mayor parte de la población de acuerdo a sus condiciones económicas entre más pobre menos es la posibilidad de conexión y por tanto muchos niñitos y niñitas en sus hogares sin esa conexión pues no tuvieron una educación o no la tienen entonces aquí hay un frente digamos lograr la conectividad fibra óptica en el caso bogotano educativo la fibra óptica es quizás el principal medio esa fibra óptica con banda ancha que implica que al conectarla al hogar pues vale un billete vale como un millón y medio de dos millones por hogar como cualquier conexión de servicios públicos inicial pero además su operación porque es el pago de internet debe ser subsidiada por el estado de un estrato hacia abajo donde la familia no es capaz por su condición económica de hacerlo esa tarea que pudo ser durante estos meses masiva y que es uno de los grandes reactivadores económicos por doble vía porque para instalar esa fibra hay que tener mano de obra no se hace automáticamente es intensiva en puestos de trabajo y por otra parte al llegar la banda ancha al hogar abre una serie de posibilidades que no son la simple distracción sino que son las del saber y las de incluso la producción muchos campos productivos se pueden desarrollar a partir de eso pues esta es una de las principales políticas de reactivación económica el gobierno no la está desarrollando yo creo que la agremiación de profesores de maestros y maestras debe ponerla como una prioridad porque si hoy hubiéramos tenido a toda nuestra población conectada digamos el sistema educativo podía funcionar sin mayores contratiempos bajo otras modalidades obvio pero se hubiera podido soportar la cuarentena relativamente bien y no estaríamos planteándonos entonces como dice la ministra el regreso a las clases ante esta incapacidad del estado de otorgar una educación a distancia y eso indudablemente es un enorme riesgo porque para el mes de agosto tal como van las cifras ojalá varíen pero si van así como van pues en el mes de agosto es cuando más virus va a haber en las calles y y y estas medidas y bien contra vida de lo que toca hacer a menos que el pico estalle antes y que rápidamente baje el nivel de pandemia en Colombia pero yo veo eso inusorio la realidad es que en agosto vamos a estar atravesando una situación peor que hoy mucho peor que hoy y en esas circunstancias poner a la niñez que digamos en porcentaje pues resiste pero pero lleva el virus al hogar y al maestro que ya por su edad pues tampoco ahí si no tiene muchas probabilidades pues es arriesgar la fuerza del saber en Colombia tal cual está pasando con la fuerza de la salud en este momento porque hoy son miles los médicos y enfermeras y trabajadoras de hospitales y clínicas enfermos miles y esos miles ¿por qué? sin hablar de los muertos que ya pasan en el centenar ¿por qué? no hubo digamos biodiversidad la primera línea para enfrentar el el virus y no hubo bioseguridad para protegerlos no hubo dinero para ellos no hubo ni siquiera los que protestaban los iban echando etcétera la fuerza de la salud está menos organizada lamentablemente que la fuerza del saber en Colombia y la ley 100 los arrasó completamente y eso se está midiendo hoy en miles de enfermos y en centenares de muertos y eso que todavía los niveles del virus son pues estadísticamente inferiores en agosto sería muchísimo más y estaríamos llevando a la niñez y a la fuerza del saber a ese mismo tipo de experiencia que hoy tiene la fuerza de la salud eso no puede ser digamos y yo creo que la mayoría de padres de familias y de los niños y de las niñas saben eso ahí hay un gran apoyo digamos para enfrentar esa medida que debería convertirse en un gran esfuerzo masivo de inversiones para conectividad del hogar pobre del hogar en general y por tanto hay un frente de lucha el problema está en cómo se lucha en estas condiciones uno mira el mundo a ver qué aprende pero digamos no hemos podido dar una respuesta adecuada porque la gente pues está más preocupada por su comer y por su sobrevivencia y entonces no se está planteando acciones colectivas la acción colectiva es necesaria en la lucha social no hay otra manera digamos y esa acción colectiva que se puede calentar en redes pero que de todas maneras implica colectividad de un esfuerzo físico personal no solamente virtual pues hasta ahora no se está dando en Colombia después de las grandes movilizaciones antes de la pandemia que ya venían debilitándose pues todo entró como una especie de congelador la gente entró en otro tipo de preocupaciones empezó a subir fue la imagen de los gobernantes pero porque eso parece como la Virgen María ya es la última opción que le queda a una persona es que su gobernante le ayude y entonces pierde crítica pierde revería se vuelve demasiado obediente y todo eso digamos congeló la fuerza social y hoy el magisterio tendría que plantearse antes que nadie cómo construir una acción colectiva de presión que no puede ser ya en agosto porque ya para qué tiene que ser antes y precisamente lo que llamamos vacaciones porque si no digamos van a llevar a esta fuerza del saber hacia una situación de peligrosidad inmensa y eso no puede ser y tampoco exponer a nuestras niñez de esa manera ante un estado incapaz porque si uno hubiera que hubiera actuado con capacidad y que las cifras estuvieran disminuyendo que se plantea la discusión como se está planteando en Europa pero todos aquí sabemos que no es así que tenemos un estado incapaz que no financie cuarentenas a la gente que la deja salir a la calle y que todo el virus se está expandiendo que el número de muertos diarios va a ser en aumento y que en esa medida sacar los niños en esas condiciones pues es es una tropelía contra la sociedad colombiana simplemente porque el presidente quiere que la economía no se hunda y la economía en Colombia es la economía de sus amigos entonces digamos hay que avistar esa acción colectiva de alguna manera yo pensaba de pronto en cacerolazos cosas de esas pero hasta ahora lo cierto es que la acción colectiva no ha funcionado ahora salir a la calle como ya lo hacen en otras partes del mundo pues no deja de tener su riesgo digamos es un tema en discusión pero tiene que resolverse porque sin acción colectiva lo que va a haber es un incremento de la enfermedad a niveles exponenciales Gustavo entonces aquí lo que podemos plantear es veníamos en una crisis real una crisis en las instituciones educativas un reciente estudio de la universidad nacional demuestra que entre el 2001 y el 2017 la desfinanciación del sistema general de participaciones fue de 350 billones de pesos de los cuales 200 fueron en educación no tenemos las condiciones reales ni siquiera en las unidades sanitarias de Colombia eso son unas cloacas la gente aquí nos está preguntando mucho lo concreto es no regresar a la escuela mantenernos en nuestras casas y lo que usted dice buscar un mecanismo de protesta porque una preocupación de nosotros antes de la pandemia era la necesidad de una reforma constitucional al sistema general de participaciones porque había infraestructura la de relaciones técnicas y una de educación rural pero hoy apareció una brecha es la brecha tecnológica la democratización de la tecnología ¿cierto? mucha gente nos pregunta hoy en concreto porque la verdad es que no hay educación virtual lo que hay es educación remota un pedagogo colombiano Marco Raúl Mejía dice que lo que tenemos es una perretería un montón de aparatos y de cables pero que no resuelve los problemas reales de comunicación y de educación es que compartimos con usted que regresar a la regresar a la escuela nosotros decimos que es un suicidio colectivo hay quienes son más osados y están planteando que se puede convertir en un delito de lesa humanidad porque el Estado no resuelve absolutamente nada entonces en concreto una posición que creo que usted nos puede ayudar a nosotros desde el Congreso es un llamado a la sociedad para que acompañen la posición que tiene BECODE de no regreso a la escuela no yo creo que esa es una salida digamos lo que pasa es que creo que debe haber acciones masivas antes masivas no en el sentido de una manifestación sino de la acción colectiva antes por ejemplo desatar campañas de los padres de familia en redes eso es un primer calentamiento si los padres de familia si lo ven vemos que eso se logra entonces llevar a ver si pueden sacar la cacerola al balcón a la ventana ¿cuántos padres de familia son? pues millones en toda Colombia si eso también funciona pues seguir escalando la lucha social hasta el punto de la desobediencia si las cifras de enfermedad pues lo indican ¿no? yo creo que lo van a indicar entonces digamos lo que yo creo es que hay que comenzar una acción colectiva ahora la reivindicación de la democratización de la comunicación que es como de la fibra óptica yo creo que es vital yo tengo una experiencia como alcalde allí yo era un poco reacio al tema de la educación a distancia que ya va porque indudablemente la educación presencial el profesor el estudiante allí mismo pues tiene mucha más calidad que una cosa fría como son estas sesiones que hacemos incluso esta donde vemos las caras pero no hay más digamos eso tiene su por eso solo puede ser complementaria en un futuro no puedes incluir la otra educación pero por ejemplo en Bogotá logramos poner fibra óptica en la mitad de la ciudad con una inversión de ETV de una perspectiva comercial ETV no pudo llevar la fibra óptica de la mitad de la ciudad a la parte digamos la mitad pobre de la ciudad solo lo hizo una ciudad la mitad rica relativamente clases medias etcétera porque nadie le pagaba el servicio entonces podía quebrar eso mirado desde el comercio pero mirado desde una política social pues eso tiene que ser una inversión no empresarial sino una inversión pública no es que no es la inversión pública en el país claro si uno compara la fibra óptica que suena un poco como a chino discúlpenme la palabra cuando yo hablaba de esto siendo alcalde no me entendían mucho y realmente no se reconoce ese esfuerzo que significa llevar fibra óptica en la mitad de la ciudad pero se compara con hacer una avenida por ejemplo a nivel nacional con hacer una carretera y entonces a la gente le suena mejor la inversión en la avenida y en la carretera porque como la ve cemento etcétera que la inversión en un filamento que se llama fibra óptica que va por debajo de la calle pues esa fibra óptica lleva la información a la velocidad de la luz y en cambio por la calle no va sino un carro y si hay trancón a 20 kilómetros por hora y esa información a la velocidad de la luz puede ser todo el saber del mundo mientras que en el carro no va a ser una chatarrita por ahí con un modelo viejo manejado por alguna persona estresada por el trancón pero nosotros preferíamos y prefieren por un problema cultural que ha sido irradiado entre otras cosas porque en esas grandes carreteras y avenidas etcétera pues está el CVE los grandes contratos del cemento por donde se han llevado la plata del país los grandes contratistas que son siempre los mismos los dueños de los bancos en la fibra óptica esas mismas inversiones son muchísimo más positivas para la sociedad con el mismo dinero que se invierte en un transmilenio si usted lo mete en llevar fibra óptica donde no ha llegado hogar por hogar o sea a meterla hasta el hogar no simplemente que pase por la calle porque si el hogar no tiene como llevar esa fibra óptica a su casa pues ahí se quedó en la calle si usted hace eso usted tiene conectado al niño y a la niña a un sistema de educación el profesor como hacen hoy algunos colegios el profesor simplemente manda este ID a sus alumnos o sistemas de esos en cada colegio y hacer sus clases con sus alumnos que en tiempos de pandemia pues es todo porque se garantiza la seguridad en tiempos ya de pandemia intermitente como dice el filósofo que hay que hablar porque van a venir más pues entonces se mezcla y se hace una cosa mixta entre la educación presencial y la educación virtual ahora eso significa una infraestructura diferente a lo que están los planes de desarrollo de los municipios y del país significa que hay que hacer más sedes de colegios ahora más que antes porque recuerden ustedes que estas reformas que hizo Uribe y Pastrana lo que conllevaban al recortar el crecimiento de los recursos y de ahí la cifra esa de los 3.50 billones que como lo había pensado la constitución que era una financiación que creciera más que los ingresos corrientes año tras año pues haciendo esos dos comparativos de lo que pretendía la constitución en el 91 y las reformas que hizo Uribe y Pastrana pues se perdieron en el acumulado ese tipo de cifras 350 billones de pesos que hoy los necesitaríamos urgentemente ¿en qué se metió esa plata? en salvar bancos al principio y sobre todo en armas y en tirarnos ese billete en la guerra pues bien hoy el magisterio debe plantearse la infraestructura del saber como una prioridad de inversiones del país y esa prioridad implica infraestructura escolar porque eso no se puede abandonar ahora tiene que ser más amplia porque para prevenir pandemias el jovencito y la jovencita tienen que estar más separados entre sí ¿qué significa eso? pues más espacio y fibra óptica de conectividad de alta velocidad eso son esa es la infraestructura hoy del saber hay otra los laboratorios etcétera si si el cuadro que les iba a mostrar era una es una encuesta o de mucha información sobre 300 funcionarios de de la banca central y de los ministerios de hacienda de el G20 los 20 países más ricos que hizo Joseph Stigles y preguntas a estos funcionarios las mejores políticas de acuerdo a la reactivación económica y la lucha contra el cambio climático que es un gran productor de pandemias la mezcla de esas dos cosas y ellos determinan que la peor política que se puede hacer hoy es salvar aerolíneas y y grandes corporaciones que una política mediocre es invertir en infraestructura de transporte tradicional que es a donde se metió el plan de desarrollo de Bogotá y que la mejor política son las inversiones en energía limpia en en conectividad o sea esto que estamos hablando fibra óptica y en infraestructuras en salud y en educación eso lo dicen los los dirigentes de los países más ricos del mundo en ese estudio porque no porque no podemos plantearlo lo mismo para Colombia digamos puede que estaríamos equivocados todos de pensar que entonces mejor que hacer colegios y escuelas y sedes universitarias es salvar a Bianca pero ¿duque? pero yo no creo que estemos equivocados duque va a salvar a Bianca y a salvar los bancos nosotros tenemos que ir hacia la conectividad total de los hogares colombianos la infraestructura en salud en educación y las energías limpias y ese es otro programa ahora la distancia entre esos dos es el más malo del mundo y el mejor del mundo esa distancia es cómo se recorre si no es a través de la lucha social y entonces aquí ya tenemos que fibra óptica y infraestructura escolar es un objetivo de la fuerza del sabor y nos pusieron la digamos nos pusieron el escenario para dar esa lucha al tratar de llevarlos a ustedes y a la niñez al colegio de forma presencial así que podemos desatar ese proceso con toda la fuerza posible